Las elecciones presidenciales de octubre pasado en Bolivia estuvieron plagadas de abusos y fraudes al extremo de manipular los sistemas computacionales para darle un cuarto periodo a la presidencia al socialista Evo Morales. El fraude exhibido por la Organización de Estados Americanos el domingo 10 de noviembre obligó a Morales a prometer nuevas elecciones. Pero su entrañable amigo, a quien entregó los negocios más productivos, el jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calliman, le sugirió, entre comillas, renunciar. Preso del pánico, él y la mayoría de su gabinete se apresuraron a dejar el poder. No fue un golpe de Estado. Evo huyó al darse cuenta de que su fraude había sido descubierto y habían elementos suficientes para encarcelarlo. Dejó un país convulsionado mientras pedía asilo humanitario. Podía haberse refugiado en países como Venezuela, Nicaragua, donde las políticas de sus líderes hundieron en la miseria a sus pueblos. Pero prefirió México porque Evo no es una excepción. Presidentes ricos, pueblos pobres.